InViven, tu podcast para aprender a vivir diferente, para comprometerte contigo y formar parte de una tribu. La tribu InViven, con Rosa Montaña. Hay algo que no es fácil curar y esa es la mentira. Cuando una mentira se mete en una relación de pareja o en una amistad, incluso entre dos familiares que se quieren mucho, hay una parte de ese vínculo afectivo creado entre ellos que se pierde. Y se pierde porque la otra persona rompió una de las principales herramientas que tenemos para permanecer en cohesión y unidos. Y es que cuando me mientes no solo me eres desleal, sino que pierdes mi confianza y sobre todo mi respeto. Es difícil poder respetar a alguien que miente porque no estás siendo coherente con sus palabras. Puedes no estar de acuerdo, que eso nos puede pasar muchas veces. Incluso que tú asumas que tienes una verdad. Vale, pero no me mientas. Que no te pillen una mentira. Yo puedo soportarlo prácticamente todo, pero no una mentira. No sé si te pasa lo mismo. Porque cuando tú entras en un proceso de amistad o en un proceso de relación, no puedes confiar en la otra persona de la noche a la mañana. Qué va. La confianza lleva muchos pasos. Muchos, muchos. Haces un primer paso, otro primer paso, otro primer paso. Y entonces hay como multitud de pruebas que nos hacen valorar si la relación que tenemos entre nosotros es suficientemente buena y coexistente como para mantenerla. Fíjate. Más todo ese tipo de pruebas que tú me puedes decir, bueno, pero es que yo ya demostré que estaba a tu lado. Bueno, pues entre una relación de una pareja o de una amistad no funciona nada de eso. Porque tú sumas todo lo positivo que eso sucede. Todo. Y entonces la confianza es algo exponencial. Vas sumando una, otra, otra. Y eso es lo que te permite crecer. Lo que te permite que la otra persona pueda conseguir romper tus muros de defensa para conocerte un poquito mejor. Pero si miente una vez, una sola vez y ya se lo habías avisado, lo ha perdido todo. Porque entonces admites que si eso sucedió una vez, tu duda empieza a planear diciendo habrá sucedido en más ocasiones, habrá pasado en más veces. El que de repente no solo me haya mentido hoy, sino que me haya mentido ayer, antes de ayer o hace 15 días. No lo sabes, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a haber cuestiones de dudas. Y las dudas solo son fantasmas. Y me puedes decir, ¿se puede volver a recuperar la confianza? Desde mi punto de vista es difícil. Puedes conseguir entablar otro tipo de comunicación, otro tipo de relación, pero no exactamente la que existía. Es imposible porque ya hay una cicatriz, hay una herida. Que tienes que seguir y perdonar y perdonarte totalmente de acuerdo. Claro, entonces si la gente sabe por qué mentir es tan sumamente caro, porque es muy caro, tiene muchísimo coste y muy poco beneficio. La pregunta es ¿para qué mentimos? Y tú me puedes decir, hombre, no era una mentira, era mi verdad. Y entonces es subjetiva y es diferente a tu verdad. Ya. Eso suena un poco a excusa. Es verdad que mientras tú me lo dices, me lo estás contando desde tu situación, desde tu mochila, desde tus perspectivas y por eso es tu verdad. Yo haré lo mismo conmigo. Pero si quiero conseguir mantener un diálogo contigo, voy a ser capaz de empatizar cuál es la situación, ponerla encima delante de la mesa y ver qué es lo que está sucediendo. Sí, pero a pesar de que lo vea, si me has mentido, lleva una consecuencia. Y esa consecuencia es difícil de remontar. Me puedes decir, Rosa, te mentí porque era una mentira piadosa. Yo quería decirte que esos pantalones, pues la verdad es que no me gustaban cómo te quedaban. Pero claro, tú estabas tan ilusionada que tuve que decirte, sí, sí, te quedan bien. Eso no me hace ningún tipo de favor. Ay, yo lo hacía por tu bien. Soy mayorcita. Soy mayor de edad. No decidas por mí. No soy una cría. No soy ningún bebé. Y cuando me mientes, sucede eso. De hecho, piénsalo. ¿Qué es lo que has sentido? ¿Qué emoción has tenido cuando por alguien al que has apostado y lo has apostado todo, te miente? Y tú puedes decir, bueno, pero es que por ese mentira hubo ciertas consecuencias, yo que sé, hubo problemas en el trabajo, en relación con otros amigos, hubo consecuencias. Sí, evidentemente, puede haberlas. Pero ninguna tiene tanto valor, da igual lo que suceda, como el haber apostado por una persona y que esa persona haya roto tu confianza. Y dirás, ¿y existe algo que pueda avisar o mandar un preaviso de que eso va a poder suceder? No existe. Porque a veces es una frase, una acción, un acto que alguien hace en un momento determinado sin saber cuál es esa consecuencia. Porque si lo hace de forma consciente, no es que sea un mentiroso, una mentirosa. Es un hijo de puta. Y ya estamos hablando de cosas distintas. Podríamos hablar de un proceso de psicopatía. Pero no, no. Cuando tú haces las cosas, no crees que vaya a tener ese tipo de consecuencias. No eres consciente de ello. Aún así, puede tener ese tipo de dificultad. En ese mismo momento en que percibes que algo ha pasado, hay un mínimo. Y ese mínimo es pedir disculpas. Asumir cuáles son los errores y hacer un aprendizaje. Huir por miedo, por vergüenza, porque no sabes cómo vas a responder, porque la otra persona puede estar enfadada o no. Eso no es ningún tipo de respuesta. Echar atrás no es ningún tipo de respuesta. Lo único que se hace es que esa mentira, en vez de repente paralizarse y frenarse, va creciendo y aumenta sus límites. ¿Sí? Las mentiras que no son paralizadas, que no hacemos que se vuelvan estáticas, con un proceso de arrepentimiento, de error, de aprendizaje, de perdón. Solo puede suceder que crezcan. Y claro, esto va un poco como si tuviéramos un corte. Si tú te cortas en el brazo, ¿no? Y entonces de repente haces un corte de la radial sangra mucho. Sí. Pero puedes hacer una compresión. Incluso llegar al hospital para que te pongan unos puntos. Pero ¿qué pasa si sucede que el corte que te han hecho es en la yugular? Aquí a lo mejor no tenemos tanto tiempo. Pero es que cada minuto, cada minuto, cada segundo que pierdes en pedir disculpas y asumir por qué la otra persona siente que has perdido su confianza y no ha sido capaz de empatizar. Por eso estás perdiendo esa relación. Está empezando a entrar en coma. Y si la entuba, no va a tener buena respuesta. Lo mejor que podemos hacer es desconectar esa relación. Veremos si el futuro trae nuevas relaciones. Pero esa ya no. Esa se ha terminado. Confianza y mentira no pueden ir a la misma línea. Es imposible. Tú no me puedes decir que yo confíe en ti o que tú confíes en mí. Si yo te miento, tú me mientes. No existe. Por eso es uno de los pilares tan fundamentales. Es una relación de pareja. Sabéis que en lo que siempre existe esa ver, te suelo decir que en pareja, para mí hay tres pilares fundamentales, que son la lealtad, la comunicación, la confianza y el respeto. Bueno, cuatro. La comunicación realmente, si existe respeto y si existe confianza, va a fluir. Así que puedes dejarlo en lealtad, respeto y confianza. Pero si no hay confianza, evidentemente no vas a comunicarte bien. Vas a tener miedo. Vas a titubear. Vas a dudar sobre cuál es ese tipo de fantasma. Y claro, si no te tienen respeto, pues evidentemente cualquier cosa que te digan, vale, te puedo mentir y ya está. Pero es que cuando te mienten y cuando rompen tu confianza, sientes que esa persona no va a poder luchar a tu lado. Que no vas a ser capaz de poder tener una lealtad hacia ti delante de otras personas cuando yo sea capaz de mentirte a ti en tu cara. ¿Cómo va a ser posible que sea capaz de mantener una lealtad frente al resto de la gente si a ti te miente? ¿Te has pensado alguna vez? Me puedes decir, ya, pero las mentiras, todos podemos cometer errores. Sí, pero entonces pedimos disculpas, hacemos aprendizajes y evitamos y subsanamos el error de esa situación. Pero si no lo hace, estás admitiendo no hacerlo. Me da igual que sea un proceso de vergüenza. Me da igual que sea un proceso de no capacitación. La vergüenza no se come con ella. Nada. La vergüenza es algo que nos limita. Si no tienes claro, súperalo a terapia. Si vas en un proceso de es que tengo miedo, ¿a qué me puedas decir? No tiene sentido que puedas estar a esa persona. No tiene sentido que mientas a alguien solo por miedo a perderle. No tiene sentido. Porque si tienes tanto miedo a perder a esa persona, no estás con esa persona. La mentira es uno de los daños que más provoca rupturas en relaciones, no solo de parejas, sino familiares y emocionales. En amistades. Es una mentira. Pero la mentira lo empieza todo. Es como si te metieran un veneno por dentro en el que te hacen dudar de todo. Y entonces todo lo que ha sucedido entre tú y yo, por muy maravilloso que haya sido, la pregunta es, ¿sería también verdad o también me estaba mintiendo? Y entonces cuando no tienes la certeza de lo que sucede en ese tipo de relación, ¿qué queda? Nada. Nunca mientas. Desde mi punto de vista, evidentemente. Pero si mientes, que sepas que te estás jugando unas consecuencias, las cuales es posible que no vuelva al punto de partida. La jugada es, ¿te mereció la pena mentir? Por muy importante que haya sido, pues si te mereció la pena mentir, no vas a tener ningún tipo de miedo en perder a esa persona. Pero, ¿y si fue algo banal? ¿Te puedes dar cuenta de la gran estupidez que has hecho? Las mentiras quedan. Se pueden perdonar, pero no se olvidan. Y no se olvidan porque la confianza se ha roto. Y volver a pegar la confianza es complicado. A veces es mejor recuperar los muebles que queden dentro de la relación y ver en qué se puede transformar. Pero lo que te puedo asegurar es que no va a ser lo de siempre. Antes de mentir, piénsalo, sé consciente y sobre todo, si mientes, consecuente. Darte de nuevo las gracias por estar ahí, incluso escuchándome con esta voz, por dar al like y que puedas compartirlo con mucha gente. Sé que las mentiras hacen daño. A mí las mentiras me rompen, pero provocan un antes y un después en mi vida. Siempre, siempre una mentira. Y suelo avisar, voy a estar siempre del quita de ti hasta que me mientas. Pero si un día me mientes, se habrá terminado todo. Y dirás, ¿y eso no es muy radical? Bueno, quizás sea consecuente, incluso a lo mejor radical. Pero si te lo estoy avisando antes, cuida mucho mi relación. Porque romper una relación, si no la cuidas, romperla por no haberla cuidado, implica solo una cosa. Y es que te daba exactamente lo mismo. Recuerda que puedes suscribirte en rosamontana.com y en enviven.com en tus podcasts para poder suscribirte. Y no solo eso, que en la página web puedas encontrar información, información en el que te permita seguir creciendo tanto en desarrollo personal, en desarrollo profesional, en todas aquellas opciones que te den otro nuevo tipo de probabilidades. Recuerda, mi correo personal, rosa.rosamontana.com. Para mí, siempre, siempre es un placer saber qué te están aportando los podcasts, desde dónde me estás escribiendo. Y si tienes algún problema, que seas capaz de contármelo, pues para que lo reflexionemos aquí en un podcast o para que podamos empezar a trabajar juntos. Mil gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente podcast. Gracias. Gracias. Gracias.